¡Levántate, guerrera, porque tú sabes luchar! ¡Sabes luchar! ¡Y levántate, guerrera, porque tú sabes pelear! ¡Sabes pelear! ¡Oh, oh, oh! 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 Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres Familia. Estamos nuevamente, como cada semana, llevando lo mejor de nuestro programa para ustedes. Gracias por mantener siempre la sinfonía. ¡Correcto, Denise! ¡Aquí estamos! Aquí estamos en casa, feliz y contento. Mira quién tengo yo aquí, ya en casa yo con mis muñequitos, que ven aquí con nosotros, viendo de un lado para otro, con las chicas que tenemos aquí en la casa. Y feliz, muy contento de compartir una semana más con mi gente de Academia de Padres, tanta cosa buena que traemos siempre para usted. Y el programazo de hoy va a estar ahí con un contenido muy, muy importante para usted. Así es, vamos a tratar sobre la hipersexualidad de los niños y niñas, un tema que no podemos perder, ¿no? Y sobre todo tendremos también a un doctor especialista en escoliosis. Ese tema súper interesante del cuido de toda la familia de la columna vertebral y cómo detectar a temprana edad si su hijo tiene alguna condición de esta. Así que no se lo pueden perder, nosotros no le hemos disfrutado de este programa. Eso es así, así es que ya ustedes los conocen por ahí, ya se conocen los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y recuerde usted que siempre nos puede estar conectado con la Academia de Padres. Puede seguir en redes sociales, ahí está nuestro contacto como Academia de Padres TV. Usted nos busca en Instagram, en Facebook, en YouTube, va a encontrar todos los programas anteriores de la Academia de Padres. Una riqueza de siete años de programa ahí grabado para ustedes con todo ese contenido grandioso que hemos tenido cada semana. para usted, búsquelo ahí y refresque, da el conocimiento que este programa y todo ese sabor que tiene este programa. Y por supuesto Televida, va a encontrar también otros programas de Televida ahí, pero especialmente este, Academia de Padres. Así es, ahí colocaremos en un sencillito nuestros horarios de la retransmisión y el horario que pasa en nuestro programa. Así que siempre estén atentos y dennos sus cariñitos. Franklin, pues, ¿qué más? Vamos a dar inicio a este programa. Estamos con ansias de poder iniciar. Venga, 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 estamos preparados aquí todo ese contenido que hemos desarrollado para ustedes. Hacemos una brevísima pausa porque ya comenzamos con una doctora hermosa, una doctora muy sensible, que a usted le va a dar gusto haberla conocido y haber tenido este momento con ella. Así que no se vayan, que continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.